Buenas noches, leganenses. Buenas noches, pepineros. Buenas noches. Hoy comienzan oficialmente las fiestas en honor de nuestra patrona, en honor de nuestra señora de Butárquez. Leganés es una ciudad acogedora, una ciudad en la que se puede pasar bien. Y eso es lo que queremos, que disfrutéis. Y también queremos que apoyéis a nuestros deportistas, a todos los que llevan los colores de leganés dentro y fuera de nuestra casa. Estos días hay una vecina que es Eva Calvo, una deportista que compite en la modalidad de taekwondo, que está en Río de Janeiro defendiendo a nuestro país. Quiero mandarle un fuerte aplauso de todos los leganenses. ¡Ánimo, Eva! El día 18 compite Eva, 18 y 19, y es uno de los valores más importantes para obtener una medalla para nuestro país. De verdad, Eva, mucho ánimo. Esperemos que desde aquí te llegue estas ganas de los leganenses de que consigas lo que te mereces. Nuestro pregonero es una persona trabajadora, una buena persona, alguien que recoge perfectamente los valores de una ciudad como la nuestra. Una ciudad, una persona que con trabajo y con esfuerzo ha conseguido llegar a lo más alto. Por eso nos parecía que era muy importante que él estuviera hoy aquí. Pero antes de presentarle y darle la palabra, quiero que me acompañéis gritando. ¡Viva la Virgen de Butarque! ¡Y viva Leganés! Es un honor y un orgullo para mí que me hayan propuesto ser el pregonero de las fiestas de Nuestra Señora de Butarque 2016. Pero tengo que reconocer que no lo merezco más que cualquiera de los empleados, futbolistas, miembros del cuerpo técnico, directiva y aficionados del Club Deportivo Leganés. Trabajando en equipo con humildad y con ambición hemos conseguido que el nombre de esta maravillosa ciudad de Leganés se pase con los grandes equipos de la primera división. Será todo un reto para el club, para la afición y también para toda la ciudad. Pero todos debemos estar a la altura. Llevo tres años viviendo en el centro de Leganés. El primer año pasé desapercibido hasta las situaciones de playoff por ahí. Me conocían como el padre de Lander. Lander es mi hijo que está por ahí. Cuando conseguí o conseguimos jugar el playoff y el ascenso, ahí sí que noté que la gente se me acercaba más. Iba a la farmacia, iba a la panadería, iba al mercado y os acercabais y me decíais por qué defendíamos todos en el área, por qué no dejaba a nadie arriba, por qué elegía a este jugador, por qué elegía a todo. Me decíais quién tenía que sacar, a quién no. La verdad es que nunca os he hecho mucho caso, pero siempre... Pero siempre he notado la cercanía, el respeto y el cariño de todos vosotros. ¡Vivan las fiestas de Leganés! ¡Viva Leganés! ¡Aupa Lega! Muchas gracias. ¡Viva Leganés! ¡Viva Leganés!